Bueno, quizás no es un cambio de opinión, tengo como matices. Yo siempre me plantee no partidaria de la cotificación femenina porque entendía que la única diferenciación, como dice la Constitución, tiene que ser la de los talentos y las virtudes. Entonces se supone que me genera a mí, aún hoy me genera que la cuota implica una especie de discriminación positiva. Claro, uno tiene que llegar a ingresar en el sistema político y en particular en el ámbito parlamentario para entender quizás la lucha y la pelea de las mujeres a favor de la participación del cupo femenino. Y quizás ahí es cuando uno empieza a entender las rigideces y sobre todo la baja participación de las mujeres en el sistema político y en los lugares de toma de decisión, en particular de los partidos políticos. Y creo que ahí es donde se me generó ese click de cambiar. No es un cambio radical. Tengo mis matices por esa discriminación que siento que genera. Porque estoy convencida que las mujeres llegamos a los lugares también por esfuerzo, por dedicación, por capacidad, por habernos propuesto. Y entonces a veces duele esa discriminación que se genera. Pero entiendo que también tienen que haber herramientas, y el cupo es una herramienta más, que permitan esa entrada. Porque se hace difícil. Y sobre todo porque veo, y los números hablan por sí mismos, parlamentos donde no existe el cupo, parlamentos con cuotificación, cómo ha variado y cómo se han modificado esos porcentajes. Solamente de ver Uruguay, que tiene una participación a nivel parlamentario de apenas un 14%, tomando en cuenta que somos el 52% de la población, en relación con el parlamento, por ejemplo, de nuestros vecinos, el argentino, que alcanza ya cerca de un 40%, entre un 38 y un 40% a partir del régimen del cupo. Por eso creo que es una herramienta que puede abrir y viabilizar este ingreso. Por supuesto que creo que hay otras muchísimas cosas que también se deben hacer simultáneamente. ¿Podrías especificar qué otras cosas? Lo que en el caso de los partidos políticos, porque creo que en el caso del cupo femenino rige para las elecciones y muchas veces no hay todavía decisiones o maduración en los partidos políticos. Y me parece que los partidos políticos deberían, las mujeres también en los partidos políticos, deberían trabajar muchísimo más. Y después, bueno, mecanismos, no solamente a partir de proyectos de ley o leyes, que hagan más fácil el ingreso de la mujer en la vida política, porque no es una tarea muchas veces compatible con la vida familiar, donde los equilibrios a veces están bastante desiguales. Entonces me parece que hay herramientas, además de legislativas, que podrían suavizar ese ingreso.